Son muchos los que han oído alguna vez la leyenda de Verónica, pero muy pocos los que conocen la historia completa. Se dice que Verónica murió hace muchos años, durante una época en la que a los ataúdes enterrados se les dejaba el extremo de una cuerda, que en la superficie estaba atada una campana. Esto se hacía porque las personas enterradas no siempre estaban realmente muertas, sino que estaban en coma o sufrían una catatonia. Una enfermedad que hace que quien la padezca aparente estar muerto. Unos días después del entierro de Verónica, su familia fue a visitar su lápida. Y cuando llegaron, no pudieron contener sus gritos de dolor y desesperación, al ver que la campana unida al interior del ataúd de Verónica, estaba en el suelo, arrancada de la estructura de la estructura que la sostenía. Eso significaba, que la chica, había sido enterrada viva. Al desenterrar y abrir el ataúd de Verónica, los familiares se dieron cuenta de que la chica ya estaba muerta. Y en la puerta del ataúd, había marcas de sangre y arañazos, lo que significaba que Verónica había intentado salir de su cárcel de madera, y al hacerlo se había arrancado las uñas de los dedos de las manos. Antes de morir, Verónica lanzó una maldición. Cuando alguien dijera su nombre tres veces delante de un espejo, sonaría la campana del ataúd y ella aparecería para atormentar, desfigurar, o incluso matar, a quienes la hayan invocado. Desde entonces, son muchos y muchas las que han intentado invocarla, y una buena parte de ellos, asegura haberla visto aparecer. De hecho, ahora mismo, seguramente hay alguien invocando el espíritu de Verónica, pero casi siempre, sin llegar a decir su nombre tres veces. ¿Y tú? ¿Te atreves a invocarla? ¿Serías capaz de ponerte delante de un espejo y decir su nombre tres veces? Si ya lo has intentado, o piensas hacerlo, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, compártelo o suscríbete a este canal, tenemos muchas más historias macabras y escalofriantes esperándote.